Pero decía también que las parejas adultas como vos, con tu señora, o vos, o vos... Con tu señora, de su señora... Era la patrona, con la chinita. Era como a veces. No soy futbolista. Cada año bajan, garchan, siete veces menos por año. Sí, se dice acá. Este año va a garchan siete veces menos que el año pasado. La gente tendría menos sexo por las redes sociales y por Netflix. Y este quiere venir, mañeto, ahora a darnos flow. ¡No me dé flow, mañeto! ¡Dame flow, machinos pendejos! Flow me parece como te queda el pelo. Me queda re flow el pelo. Después que me puse este acondicionador. Puso entretenimiento. Según un estudio, Netflix podría estar reemplazando la intimidad de las parejas. Los números marcan que se tienen menos relaciones sexuales que hace 20 años. Los investigadores de Florida Atlantic University descubrieron que los adultos tenían relaciones sexuales siete veces menos por año que a comienzos de la década del 2010. Y nueve veces menos que a fines de los 90. La caída se verifica en casi todas las edades, razas, regiones y personas con o sin hijos que respondieron a la encuesta. ¿A ustedes le preguntaron? No, no, no. A mí tampoco. No creo. Y coincide con otro estudio realizado en Gran Bretaña. El estudio indica además que los millennials tienen menos relaciones sexuales, pero esta conclusión no necesariamente es negativa. Es muy posible que para la gente joven esto sea una elección de vida. ¿Qué vida puede tener alguien que no se coge con otro? ¿Qué vida es? ¿Con qué me estás hablando? Pero no les importa mucho me parece. Les parece difícil. Mi hermano de 20 y pico, Homero, ¿eh? No, Felipe. Me dicen... Tampoco coge. La familia es un... Tienen unos problemas. La familia es petinato. Es un horror. Pero Homero, no sé si yo recontar esto de Homero. Conte, 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 conte nada. No te reprimas, no te reprimas, chiquita. O sea, piensa lo que... Claro, pero Homero trabaja en otra radio y tengo miedo. Pero Homero, Homero... Pero además a vos no se te ve muy fóbica eso. No se te ve... Pero no quiero que cuente con... Bueno, Homero me decía que le da cada vez más fobia, como relacionarse, tratar de levantarse una mina. Lo ve como muy difícil. Y se queda en la casa viendo Netflix. Claro, hay algunos chicos también lo que deciden es estar con chicas a las que les pagan, en vez de invitarlas a salir, a comer, a hacerles todo el piripipi, a llevarlo de un lado al otro, pagan una profesional que saben que tienen relaciones y después les sale más barato, en definitiva. Sí, es más barato. Lo que pasa es que ¿dónde está el amor? El amor de quién tiene el control remoto, quién mira la película en Netflix. Es raro. Bueno, porque bonitas se enamoran al final, que es la película favorita de Ernesto. Qué lindo eso. Bueno, es muy posible que para la gente joven esto sea una elección de vida, pero tampoco para joven. Es un poco lo que estábamos hablando también el otro día, que cada vez uno se robotiza más. Los chicos están como muy andróginos, entonces lo sexual como que deja... está en un nivel inferior. Yo quería ser grande para coger, nada más. Y lo conseguí. Pero... ¿Lo lograste aquella? Lo logré. ¿Lo lograste? No, a los... Dieciocho me fui. Ah, es verdad que... Dieciocho, boludo, empecé yo, porque me parecía que todo... yo soy muy correctita. Claro. Todo se hace cuando hay que hacerlo. Pero después le agarraste un... ¡Uf! Agarró un ritmo hermoso. Un factor posible para esta disminución es una cuestión de no salir del nido, dijo Sherman. Me hace con él, Sherman... Bueno, vale, tanto Sherman. Quizás haya optado por invertir en... Dice, el hecho de que los jóvenes viven más tiempo con sus padres es lo que podría efectuar su capacidad para formar relaciones. Como el estudio revela que tener más horas de trabajo y mirar pornografía están vinculadas a un aumento de la frecuencia del sexo. No, de la paja es eso, no del sexo. ¿Vos que mirás porno, coges más o te haces más la paja? Perdóname que de tu nombre, tu apellido y tu dirección... No, coges bastante, pero más la paja. Más la paja. Votó más la paja. ¿A quién votás? Voto más la paja. ¿Qué votás? ¿Sexo o más la paja? Más la paja. Más la paja. Más la paja. Más la paja. Así. Sí, levanten la mano. ¿Quién vota más la paja? Usted, ahí ve al puto. ¿Cómo levantan todos? Véjen más la paja. En el sexo hay una charla que tiene que tener con el otro. Él no puede estar recién casado todavía, prácticamente. Está felizmente casado, sí. Entre ellos menciona que la difusión en medios sociales y formas de entretenimiento como Netflix podría estar reemplazando el tiempo que se pasaba con una pareja, mientras que el aumento de la depresión y la disminución de la satisfacción marital también podría estar incidiendo. Uno no puede estar con el tiempo arriba. ¡Qué barro! No es depresión. Lo difícil es pasar del Netflix al sexo en la situación, porque vos ya terminaste de ver la serie. Vos tenés que vos estás haciendo mal las cosas. Vos tenés una mujer gaucha que la tenés. Vos prendés el programa, vos te quedás arrodillado, ella perrito mirando la tele. No, no. Y vos mirás, los dos miran el programa. Impresión. ¿Y qué te impresiona? Yo veo la tele así. Para mí es lo mejor. No voy a decir que no lo pensé. Es lo mejor. Pero hágalo, señor. Pero qué necesidad de apagar la televisión si podemos interactuar con el otro. Mirá, ¿viste? Vos viste como él la deja, ¿no? Y se hace todo junto, chicos. Porque si no, cada momento tiene su momento. Ponemos unas velas. ¡Velas! El orto. Le hagas todo el corte de luz último. Claro, basta de ti. Ya no hay más velas. ¡Dios!